Estás por comprarte una casa y no sabes si necesitas un asesor o no. La mayoría de la gente te va a decir, no lo necesitas. El asesor que te la está vendiendo se encarga de todo. Y sí, no se equivoca. El asesor que te la está vendiendo se puede encargar de todo. Sin embargo, mi recomendación es que tú te hagas acompañar de tu propio asesor. ¿Por qué? Porque el asesor que está vendiendo esa casa, ¿quién crees que le va a pagar? El dueño de la casa que la está vendiendo. Entonces, ¿los intereses de quién crees que va a darle prioridad? Pues claro, el que para la manda. Si bien es cierto que hay muchos asesores inmobiliarios con alto sentido de ética y de responsabilidad, también es cierto que no va a ser muy sencillo para ti si es la primera vez que te estás comprando una casa que puedas reconocer cuál es el que tiene esa ética y cuál es el que no. Incluso puede haber pequeñas señales que te digan, ah, como que no confío mucho en él. Entonces, el ideal siempre va a ser que tú tengas tu propio asesor inmobiliario. Pero, Yadira, cuesta. Sí, sí cuesta. Pero también te puede costar muy caro el desconocimiento del proceso o incluso los costos que vas a tener en todo ese proceso. Si tienes un asesor inmobiliario que te acompañe en todo este proceso, te puede ayudar en bajar los costos o pagar. Y vaya, lo justo, explicártelo y darte esa paz y esa tranquilidad que a veces vale más que lo que tú puedes llegar a pagar. Incluso ese asesor puede ayudarte con un montón de trámites. Justo en un acompañamiento que estoy dando, mis clientes ni siquiera pudieron bajar las actas de nacimiento actualizadas. Y es ahí donde entramos los asesores. Yo te ayudo a gestionarlas. Yo te ayudo a hacer la revisión de la vivienda. Yo te ayudo a explicarte todo el proceso. No te preocupes. Yo te voy a dar certeza de que el paso a paso que se está llevando a cabo va a ser justo lo que tú estás comprando y de la forma correcta en que se tiene que comprar. Claro, esto también lo puedes hacer acompañado de un notario público o de un abogado que trabaja para una notaría. Sin embargo, ellos difícilmente pueden salir de sus oficinas. Es decir, tú tendrás que trasladarte a la notaría o al despacho donde está el abogado para que te vaya explicando el pasito a pasito. Los asesores independientes, por su lado, ellos pueden moverse hasta donde tú estés. Tu casa, tu oficina, un cafecito, en fin. Muchas veces lo barato te puede salir caro y la paz y tranquilidad vale mucho más para algunos. Esa tranquilidad de decir mi asesor está velando por mis intereses y me va a decir si en algún momento están excediéndose en los cobros que me están haciendo o pueden acelerar el proceso o hay algo que yo tengo que saber antes de tomar alguna decisión. Así es que recuerda, hoy en día las redes sociales te permiten encontrar toda clase de asesores. En sus redes sociales puedes entender cuál es su expertiz. Incluso puedes generar esta confianza. Si este video crees que le puede servir a alguien que conoces que está en este proceso, reenvíaselo. O si tú en este momento no estás listo para comprar una casa, pero quieres recordar esto que te platiqué el día de hoy, guárdalo más delante cuando ya estés listo para comprar una casa. El asesor que tú contrates incluso te va a ayudar en la asesoría para elegir el mejor crédito que te conviene a ti. Porque cada crédito es único, particular y diferente. Y cada derechohabiente tiene sus características y prioridades muy particulares. Así es que recuerda, me puedes seguir en cualquiera de las redes oficiales. Mi nombre es Yadira Payán, me vas a encontrar en YouTube como Yadipayán, TikTok Yadipayán y en Facebook me vas a encontrar como Asit.